Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuide su Salud. Me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de la infertilidad, pero sobre todo de padecimientos que están relacionados con la incapacidad de alcanzar el sueño de tener un bebé, como es el caso de la endometriosis y de las adherencias pélvicas y las causas de las mismas. Pero antes de entrar en materia, vamos a entender lo que es la infertilidad y para ello damos la más cordial bienvenida en Cuide su Salud a la doctora Carla Santiago. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Diana. Buenos días. ¿Cómo se define la infertilidad? Mira, la infertilidad es la incapacidad de que logren un embarazo en cierto tiempo después de que lo han intentado. Por ejemplo, pacientes que tienen menores de 35 años, estamos hablando que tienen hasta un año para poder decir, bueno, ¿por qué no me he embarazado? Pero las que ya sobrepasan arriba de 35 años solamente son 6 meses. Ya no tienen... Cuando se habla de infertilidad primaria y secundaria, ¿a qué se refieren con estos términos? Ahora bien, hablaba usted de que hay causas femeninas y masculinas. ¿Qué porcentaje corresponde a cada una de ellas? Porque muchas veces cuando vemos a una pareja y pensamos en infertilidad, siempre nos viene a la mente que es por la mujer. Pero no. Bien. ¿Cómo se puede saber que una pareja es infertil? ¿Qué estudios realizan ustedes para saber el tipo de infertilidad que tiene cada pareja? En un instante regresaremos con la doctora Santiago, pero antes vamos con Lisseta Arriaga que nos presenta el siguiente testimonio. Gracias Liz. Hacemos una pausa y regresamos con los problemas que representan las primeras causas de infertilidad, la endometriosis y las adherencias. Gracias por continuar con nosotros en Cuide su Salud. Como les comentaba, la endometriosis es una de las principales causas de infertilidad en el caso de las mujeres. Para entender lo que es, regresamos con la doctora Santiago. ¿Qué es la endometriosis, doctora? El endometrio es la capa que recubre el interior de la matriz y es justamente donde se va a implantar. Cuando hay endometriosis, esa capa interna del útero, de la matriz, se encuentra en otro. ¿Esto qué síntomas ocasiona, doctora? Ahora bien, además de eso, ¿les genera un sangrado más intenso la endometriosis? ¿Qué es lo que hace la endometriosis con los óvulos o por qué la endometriosis se relaciona con infertilidad? Gira endometrial que está en los ovarios, origina una inflamación crónica. Hacemos que hace como un cascarón alrededor del ovario. Exactamente. Del ovario y de los óvulos. En un instante regresamos con usted, doctora, pero antes vamos con Lisette a la segunda parte del testimonio. Ahora Juan José Alvarado nos explica por qué es tan importante un seguimiento preciso durante el embarazo. Empezamos con la doctora Santiago para hablar de otro tema común que son las adherencias. ¿Qué son las adherencias, doctora? Doctora, ¿cuáles son las causas de estas adherencias? ¿Qué ocasiona estas adherencias? ¿Cuáles serían, digamos, microorganismos que provocan infecciones asociados con estas adherencias? Las adherencias se producen tanto en hombres como en mujeres en el caso de estas infecciones, doctora. ¿Y pueden también generar adherencias en la uretra masculina? Claro, sí se pueden. Si la infección es muy importante o es una infección completamente complicada, puede provocar adherencias en el canal uretral. ¿Y entonces no permitir la salida? No permite la salida del líquido seminal. Claro. Doctora, ¿qué se puede hacer en estos casos? Y, bueno, pues obviamente es muy importante justamente para evitar esto que las mujeres, si tienen alguna infección, pues que la traten oportunamente hasta que no llegue a una enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, más adelante regresaremos con la doctora Santiago, pero ahora vamos a nuestra segunda promoción del día. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Hacemos una pausa. Regresamos para hablar justamente acerca de los tratamientos disponibles hoy en día para hacer frente a la infertilidad. Gracias por continuar con nosotros en Cuide su Salud. La buena noticia es que todos estos padecimientos que ocasionan infertilidad no son un impedimento para que la pareja alcance el sueño de tener un bebé. Todo esto gracias a las soluciones que ofrece el Instituto Ingenes. Doctora Santiago, ¿cuáles son las técnicas de alta y de baja complejidad? Y las de alta complejidad. Doctora, volviendo a la punción folicular, la paciente está sedada y posteriormente, ya que se obtienen estos óvulos en el laboratorio, ustedes juntan los óvulos con los espermatozoides. ¿De qué manera tiene lugar esto? ¿Cómo escogen al óvulo ideal con el espermatozoide ideal? Y entonces, ¿cuántos embriones transfieren a la paciente? Esto depende de cada pareja. No es por decir un número que se tenga que realizar, es individualizar a cada pareja para decidir cuántos embriones se pueden transferir de dos a tres, dependiendo el diagnóstico, la edad y viendo todos los antecedentes de la pareja para decidir el número de embriones a transferir. Más adelante regresaremos con la doctora, pero vamos a ver la tercera parte del testimonio. Liz, vamos ahora con Juan José Alvarado para ver con qué se cuenta en la unidad materno-fetal para lograr que el embarazo llegue a buen término. Regresamos con la doctora Santiago. Doctora Santiago, ¿por qué Ingenes? Sería para resolver cualquier problema de infertilidad que se nos presente. ¿Qué son los programas BEC? Es Bajando Estrellas. Incluso hay uno que si no se alcanza el sueño de tener el bebé en casa, se devuelve el día. Increíble. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuide su Salud. Vamos ahora a la tercera y última promoción del programa. Gracias Liz, a nombre de todo el equipo que hace posible la realización de Cuide su Salud. Agradezco el favor de su atención y les deseo un excelente día. Hasta la próxima.